Amén. Páginas de internet, www.gozoipaz.mx, sinjatora.org, estas dos páginas en español, jacoswell.net en inglés, el canal de radio Sinjatora y el canal de YouTube, perdón, Shalom132 para videos. Usted encontrará todo material en video, audio, apunte, que usted va a dejar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Vamos a continuar entonces con el segundo libro de Samuel y vamos hacia, bendito es el nombre de nuestro lojín Yahweh Sebaot. Vamos a ir hacia el capítulo 7, hacia el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y por favor, ustedes pueden poner ahí como un subtítulo en sus apuntes, pacto davídico. Recuerden estudiar los temas de los pactos, esos son los de los primeros temas que se dan en esta congregación. Los pactos, el nombre del Eterno, el Shabbat, las fiestas del Eterno, bendito es el nombre de Yahweh. Entonces, en el capítulo 7, habla del pacto con el Melech David. Vamos hacia el capítulo 7. Pero antes, déjenme por favor llevarlos a Bereshit, un poquito antes, Bereshit 17. En Génesis 17, aleluya, aquí está hablando con Abram, que después sería Abraham. Entonces, en Bereshit 17, verso 6, está profetizado que vendrían reyes de Abraham. Y entonces, uno de ellos fue el rey David, de hecho el principal. Vamos a leer entonces, amado A. Gerardo, el verso 6. Amén. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. A ver todos, amén. Amén. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, vendrán de ella. A ver todos, amén. Creo que es, aleluya. Amén, 35, 11. 35, 11. Entonces, son las promesas a los patriarcas de que reyes vendrían. Y entonces, el pacto con David, el capítulo 7. Vamos para 35, en Bereshit, 35, 11. También le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Todos? También le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Aquí está hablando a Jacob, creo que se les congeló la lengua, como que no leen bien. Bueno, a ver, vamos al capítulo 7 de Segunda de Samuel, ¿de acuerdo? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de Cedro, y el arca de Elohim está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en Mishkan. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de Cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los iniquos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Yahweh hace saber que él te hará casa firme, que él te hará casa. Y cuando tus días sean multiplicados y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí está ya el pacto, ya empezó el pacto, ¿sigue? Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi compasión no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí ya está prácticamente ya estableciendo el pacto del abacadoso, ¿sigue? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Yahweh, y dijo, Adon Yahweh, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto Adon Yahweh, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Adon Yahweh? ¿Y qué más puede añadir David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Adon Yahweh. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Yahweh Elohim, por cuanto no hay como tú, ni hay Elohim fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nació un singular en la tierra? Porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacerle grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel, por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Yahweh, fuiste a ellos por Elohim. Ahora pues, Yahweh Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Yahweh de los ejércitos, es Elohim sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David, sea firme delante de ti. Porque tú, Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Yahweh Elohim, tú eres Elohim, y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Tengo ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Yahweh Elohim, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces este capítulo habla específicamente del pacto David. ¿De acuerdo? Ahora, así como David reflexionó y dijo, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí? Cada uno de nosotros puede hacer la misma reflexión, aunque nosotros no somos el Rey David. Pero en Apocalipsis 1.6 dice que nos hizo Kwanin y Reyes. Nosotros vamos a reinar con Yahshua Mashiach. Esto que digo es para cabo del Eterno. Uno, dos. El simple hecho de que seamos salvos, entonces, ¿por qué no decir? Y yo estoy seguro que tú lo has dicho, valga la redundancia, se lo has dicho a la Bacadosh. ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí? Entre tantas millones y millones de personas, se fijó en ti, en ti, en ti, en ti, en mí. Para que hiciéramos Teshuvah y nos llevara a sus benditos pies. Bendito es Yahshua Mashiach. Eso no lo podemos pagar con nada. El capítulo 8, anótenle sus apuntes, amados Sahim. Habla de las campañas de David. De las campañas del Melech Dawid. Amén. Entonces, se va a leer este capítulo. Amén. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metehama, de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió los cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas, siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Al ir éste a recuperar su territorio al río Éfrates. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo, y veinte mil hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad Eser, rey de Soba. Y David vivió de los sirios a veintidós mil hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Yahweh dio la victoria a David, por dondequiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad Eser, y los llevó a Yarunchalai. Asimismo de Betay y de Berotay, ciudades de Hadad Eser, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toi, rey de Hamad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Eser, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle. Porque había peleado con Hadad Eser, y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad Eser, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Los cuales el rey David dedicó a Yahweh con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama, cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ailub, era cronista. Sadog, hijo de Aitob, y Aimelech, hijo de Abiatar, eran cuanim. Seraías era escriba. Benahía, hijo de Joyada, estaba sobre los ereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Ahora, en estas campañas, en pocas palabras, en el verso 6, al final dice, Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. A ver todos, amén. Ahora, en el verso 14, al final, Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Todos. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ahora, vamos a tomar esta lección. Anoten en sus apuntes, por favor, amados Sahin Ahayot. En obediencia a Yahweh. Tenemos la victoria segura. Lógico, en Yahshua Mashiach. Tenemos la victoria segura. Anoten esto. En todas las áreas. En todas. En todas las áreas. No había, no anoten esto, amados Sahin. No había alguien que se pudiera oponer a David porque Yahweh estaba con él. Nada, nada. Aquí, este capítulo, entonces, por eso quise que le pusieran como subtítulo, Campañas. Todo lo que hizo David, en todo prosperó. No había nada. Es decir que, en obediencia al Eterno, todo sale bien. Si hay una enfermedad, el Eterno no sana. Aleluya. Si viene crisis, vendrá para los Goyín, no para los hijos de Israel. Aleluya. Es muy importante esto, pero desgraciadamente, hay gente tan necia que, aún con tantas administraciones que ya tenemos, al menos nosotros como Gozo y Paz, todavía se le ocurre pecar y hacer rebeldías y hacer tonteras del diablo. Y luego vienen chillando aquí, perdóname la expresión, a la oficina, o son las llamadas de teléfono, llorando porque ya hay una tribulación grave. Pero es que se olvidaron del Eterno. Entonces, se vuelve la persona malagradecida. ¿Por qué mirar mujeres en la calle si ya conocemos que eso es pecado? ¿Por qué darse el deleite, entre comillas, se puede llamar deleite al pecado? Bueno, el pecador se deleita en el pecado, lógico. Pero, ¿por qué eso si conocemos quién es Yahweh? ¿Por qué? Tenemos que mantenernos en el Kedusha total. Aleluya. Porque vendrán cosas terribles. De hecho, ya lo estamos viviendo, pero lo que vendrá. Así como estábamos disfrutando, por así decirlo, de un calor ayer, hizo calor. Y de repente aquí, un fríazo. Así van a empezar las cosas. Y la tribulación la tenemos en la nariz ya. Que el Eterno tenga rajem de nosotros. Pero nosotros cumplamos con los mandamientos. Entonces, dice Devarim, ya lo hemos estudiado mucho, amados Akin. Bendito serás en tu entrada y en tu salir. ¿Cómo dice? Y estamos rodeados de gente perversa y mala, idólatra, etc. Entonces, necesitamos estar bajo el talí de Yahshua Mashiach. Este capítulo 8 en especial, mira, que hay varios temas ya grabados y filmados. Pero le tenían que pagar tributo a Israel. Le tenían que pagar tributo al rey David. Y después, en la época de otros reyes que ya estudiamos, sitiados, en la época de Jeremillajus, sitiados, etc. Con hambre, arrebatándose un pedazo de pan, que terrible. Pero todo por la desobediencia y la idolatría. Entonces, que nos quede bien grabado. Si estamos en obediencia, tendremos bendición de la vaca 2. ¿De acuerdo? Amén. Más nos vale a todos, amados Akin, tomar esto mucho, mucho, muy en cuenta. Mucho, mucho, muy en cuenta. Capítulo 9. Pueden poner en sus apuntes, amados, por favor. Bondad de David hacia la familia de Shaul. Bondad de David hacia la familia de Shaul. Es decir, como un apunte que le pongas ahí, por favor. Bondad de David hacia la familia de Shaul. ¿De acuerdo? Y vamos a ir, anoten ahí en sus apuntes, por favor. Primera de Samuel 20, verso 14 al 17. Entonces, este capítulo 9 habla de esa bondad de David hacia la familia de Shaul. Y vamos a 1 Samuel 20, verso 14 al 17, amados Akin. Mantengámonos en Kedusha, aleluya. Es lo más hermoso vivir en santidad. Que hay problemas, sí, se resuelven en Yashua Mashiach. Que hay tribulaciones, sí. Que a veces pasamos angustias, los patriarcas pasaron eso. Amén. Pero todo se resuelve. Por favor, a 1 Samuel 20, 14 al 17. Amén. Y si yo viviere, harás conmigo compasión de Yahweh, para que no muera. Y no apartarás tu compasión de mi casa para siempre. Cuando Yahweh haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo. Requiero a los Yahweh de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. Porque le amaba. Pues le amaba como a sí mismo. Aleluya. Entonces, ¿sí recuerdan esta administración? Esta. Ok. Entonces, aquí va, digamos, el compromiso de que no se iban a hacer daño como tal. Entonces, vamos a 2 Samuel. Vamos a leer el capítulo 9. Amado Sahín. Entonces, la bondad. Amén. Dijo David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo compasión por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo. ¿Eres tu Siba? Y él respondió. Tu siervo. El rey le dijo. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo compasión de lo Jim? Y Siba respondió al rey. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, niciado de los pies. Entonces, el rey le preguntó. ¿Dónde está? Y Siba le respondió al rey. He aquí. Está en casa de Máquir, hijo de Amiel, en Odebar. Entonces, envió el rey David. Y le trajo de la casa de Máquir, hijo de Amiel, de Odebar. Y vino Mephiboset, hijo de Yonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David. Mephiboset. Y él respondió. He aquí tu siervo. Y le dijo David. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo compasión, por amor de Yonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo. Todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos. Y almacenerás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía a Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba el rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey. Comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Yerushalayim, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba aliciado de ambos pies. Tremendo. Ahora, nosotros no estamos lisiados. Pero ciertamente, haciendo una comparación muy burda. Cuando estábamos en pecado. Como si estuviéramos lisiados. Hay un tema que grabé. Que se llama ser discípulo de Yashua. Y digo como cuando los cuatro, cuando los cuatro hombres llevan a uno a los pies de Yashua. ¿Sí recuerdan eso? Está en la Tanaja, en Bihasha. Y rompen el techo de la casa. ¿Sí se acuerdan? Y bajan aliciado. Entonces, yo mencionaba ahí que cada uno de ellos sostenía una cuerda. Y entonces, nosotros debemos de ser así. Y es, déjenme hacer este preámbulo. Organizarnos para llevar a las almas a los pies de Yashua. Y que sean sanados. Ahora. Pero en la cuestión de la enseñanza. Es que tú y yo estábamos lisiados, llenos de pecados. Etcétera. Y aún así, el Eterno nos invitó para comer con él. Eso dice en Apocalipsis. Y mira que estoy a la puerta y llamo. Eso ya lo ministré. Y entonces, yo entraré y cenaré con él. Bendito es Yashua Mashiach. Es que él, vamos, él es el rey. Y nosotros estábamos lisiados, llenos de pecados, llenos de inmundicia. Y así, nos amó. Porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Yashua padeció por nosotros. Bendito es él. No nos salvó cuando estábamos bien. Nos salvó cuando estábamos mal. Eso es lógico. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, que un sano no va a ir al médico. No, sino al enfermo. Bendito es Yashua Mashiach. Capítulo 10. Anoten esto, amados Sajim. Amón. Al oriente del río Yardén. Amón. Al oriente del río Yardén. Pueden poner punto y aparte. Pagaban tributo a Israel. Pagaban tributo a Israel. Vayan anotando así, ahorita le van a entender mejor. Pagaban tributo a Israel. ¿Puedo continuar? Ahora, punto y aparte. 50 años antes, 50 años antes, Shaul, el rey, los derrotó. Aleluya. Aleluya. Y eso está en Primera de Samuel, que ya estudiamos. O primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 11. Si recuerdan. Si no vamos para allá, mejor para recordar. 50 años antes. Qué tremendo. Shaul derrotó. A los samonitas, vamos para allá entonces, a Primera de Samuel 11, verso 1 al 11. No lo vamos a leer todo, simplemente vamos a leer el verso 7. Si tienen Primera de Samuel 11, 7. Homenaj. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Yahweh sobre el pueblo. Y salieron como un solo hombre. Y recordemos que en esa ocasión yo les platicaba que el rey Shaul utilizó la misma técnica que el levita. En el libro de jueces. Que levita en el libro de jueces. ¿Se acuerdan? Cuando violan a la concubina de levita. ¿Sí recuerdan eso? Bueno. Entonces vamos a Segunda de Samuel. Vamos para allá. Segunda de Samuel. Bendito es Yahweh. En el capítulo 10. Amén. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo a Anún su hijo. Y dijo David, Yo haré compasión con Anún, hijo de Naás, como su padre la hizo conmigo. Y envió a David sus siervos para consolarlo por su padre. Más llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su ex. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor. ¿Te parece que por honrar la vida a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, Porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, Quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba. Y entonces volved. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Reob, de Istob y de Maca, estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba a la batalla de frente y a la retaguardia, Entesacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Avisa y su hermano, Y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, Si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Elohim, Y haga Yahweh lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba, para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, Huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Yerushalayim. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad Eser, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Leófrates, Los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobab, general del ejército de Hadad Eser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando al jardín, vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros, y 40.000 hombres de caballo. Y dio también a Sobab, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues, todos los reyes que ayudaban a Hadad Eser, como habían sido derrotados delante de Israel, Hicieron shalom con Israel, y les sirvieron. Y de allí en adelante, los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Bueno, ahora el capítulo 11, es uno de los capítulos más, más trágicos, porque es el adulterio de David. Capítulo 11, pero quiero llevarlos primero a la carta de Jacob, de Santiago. Vamos para allá, Santiago, Jacob, 11, 11, perdón, Santiago, 14. O podemos leer el 12, el 12, si tienen Santiago, Jacob, 1, si, 12, nada más el 12, Amén. Muy dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que el ojín ha prometido a los que le aman. Todos, Amén. Muy dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que el ojín ha prometido a los que le aman. Entonces, resiste la tentación, resiste la tentación. 13, Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del ojín, porque el ojín no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Todos el 13, con ganas, Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del ojín, porque el ojín no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14, Aj. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos el 14, Amén. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15, Aj. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Todos el 15, Amén. Y cuando la concupiscencia, se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice el Brijanashá que la paga del pecado es la muerte. Ahora, vamos al segundo libro de Samuel, vamos para allá. Y van a anotar en sus apuntes, amados ajín, varias cosas. Por favor. Segunda de Samuel, 11. Bueno. A ver, vamos, pero quiero que me vean tantito primero. Ahorita lo van a anotar. Toda mujer israelita debe ser recatada. Toda mujer israelita no se puede bañar a la vista de todos, o tratar de que alguien la vea. Entonces, aquí el caso del adulterio, no se disculpa el pecado de David, porque él pagó las consecuencias, y nosotros nos estamos juzgando. Pero anoten esto, Betzabé se bañaba al aire libre. ¿Por qué la vio David? Si hubiera estado en su casa, encerrada, etcétera, etcétera. Betzabé se bañaba al aire libre. Como número uno. ¿Sí? ¿Ya notaron? Si no, ¿cómo la iba a ver David, el rey David? Número dos. Ella sabía de la cercanía. Ella sabía de la cercanía de su jardín o de su patio al palacio. Ella sabía la cercanía de su jardín o de su patio al palacio. O sea, que estaba cerca, pues. ¿De acuerdo? Ahora. Sabiendo entonces, bueno, primero, que se bañaba al aire libre, porque si no, no lo hubiera visto David. Dos. Que sabía la cercanía de su patio, de su jardín, hacia el palacio. ¿Qué tipo de baño era? Era mikveh. Anótelo. Era mikveh. Por lo tanto, dio claramente a entender que estaba disponible. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos, cuando acaben de anotar, me dicen un nomein amado sahim. ¿Sí? Ahora. Levítico, vamos a vallecar 12, verso 2. Bueno, desde el verso 1 hasta el verso 5. Levítico 12, verso 1 hasta el verso 5. Cuando lo tengan, me dicen un nomein amados. ¿Ven? O meina. Habló Yahweh Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y el octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa que a dos tocará, ni vendrá el mishkan, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si dé a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación. Y sesenta y seis días, estará purificándose de su sangre. Bueno, entonces para las dudas, si es varón y cuántos días, ahí tienes la cuenta. Quiero que los amados, las amadas Agayot y también los esposos, saquen las cuentas de cuántos días son, si es varón o si es mujercita. Aquí está claramente. Ahora, vamos para empalmar la lectura, vamos a Baikra, Levítico 15, Amados Agim, Levítico 15, adelantito, y en el verso 28. Amén. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia. A ver, todos, todos, Amén. Ahora, vamos a la segunda de Samuel, en el capítulo 11. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, anoten esto antes de leer, para que se le entienda mejor el contexto. El imperio eteo, el imperio eteo, había terminado en el año 1200 antes de Yahshua, Mashiach. Ya había terminado el imperio, desde luego. ¿Sí? Ahora, anoten aparte, había algunos eteos, en Siria, e Israel. Había algunos eteos, en Siria, e Israel. ¿Puedo continuar? Ahora, pongan punto, y aparte, Amados Agim, lo ocurrido, o sea, el pecado, lo ocurrido fue desagradable, ante los ojos del Ojim. Ahora, fue desagradable, ante los ojos del Ojim. Ahora, por favor, lo que voy a decir, anótenlo, pero con letra grandota, para que nos sirva de lección a todos, a todos. ¿Sí? Fue desagradable, ¿sí? Bueno, de ahí, anótenlo con letra grandota, de ahí, hasta su muerte, David vivió atormentado. O sea, que hubo muchas consecuencias del pecado, y lo vamos a ir estudiando, ¿de acuerdo? Sí, ahora vamos a leer, entonces, a Gerardo, el capítulo 11. Amen. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sintieron a Rabá, pero David se quedó en Yerushalay. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Uriaceteo. Por eso hoy dijimos lo de los hititas, ¿de acuerdo? O Eteos, más bien. ¿Sigue? Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uriaceteo, y Joab envió a Uriaceteo. Cuando Uriac vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Uriac, desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Uriac de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Uriac durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Uriac no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uriac, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uriac respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa, para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uriac, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Uriac en Yerushalayim aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uriac. Y escribió en la carta diciendo, poned a Uriac al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Uriac en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército, de los siervos de David. Y murió, también Uriaceteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Imelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias, Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Fue muy desagradable, fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Ahora vamos al capítulo 12 y aquí en la historia que se va a narrar anoten esto, el rey David percibió el pecado como secuestro. Ahorita vamos a entender. El rey percibió, el rey David percibió el pecado como secuestro y eso, anótenlo, significaba la pena capital, por así decirlo, la muerte. Vamos a entender así mejor Amado Sajim. ¿De acuerdo? Me dice un nombre en cuanto acaben. Ahora vamos a Éxodo Shemot 21 verso 16. Vamos para allá. Para que se entienda por qué el rey actuó, o sea, respondió de esa forma. Vamos para allá. en Éxodo 21 16. ¿Lo tienen? Amén. Asimismo el que robare una persona, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. A ver todos. Amén. Eso. Ahora vamos al 22, al 22. verso 1. En Éxodo, ahí, 22, 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Entonces, ya estudiamos la Torah, el Eterno es así, bendito es su nombre, él es justo. Pero si una persona era robada, tendría que morir la que había secuestrado. Ahora, anoten esto también, amados Zahín, y igualmente, igualmente, sus mujeres de David serían robadas. Igualmente, sus mujeres serían robadas. Y vamos, anoten por favor, segunda de Samuel 16, segunda de Samuel 16, verso 22. Anótenlo, vamos a ir armando el tema, el capítulo 12. Aleluya. Segunda de Samuel 16, verso 22. ¿Sí lo tienen? Homengenaj. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Tremendo, aquí está. Entonces, Absalón y sus concubinas de su padre David. Bueno, ahora, anoten esto y ahorita ya leemos el capítulo 12. El adulterio y el homicidio son causas suficientes para la ejecución de un rey o de cualquier persona, pero el rey no, vamos, entra dentro de la Torah. Entonces, el adulterio y el homicidio son causas suficientes para la ejecución de un rey o de cualquier persona. Éxodo 21, Shemot 21, verso 12. Anótenlo, por favor. ¿Sí? Éxodo 21, verso 12. Y vamos para allá. Aleluya. Homenaj. El que iría a alguno haciéndole así morir, él morirá. Todos, homen. El que iría a alguno haciéndole así morir, él morirá. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos a Levítico, Bajicra, Levítico 10, verso 10. Por eso dije, homicidio o adulterio, homicidio, homicidio, adulterio. Levítico 20, verso 10. Levítico 20, verso 10. Ahora, nada más, ¿por qué entonces David no murió? Porque el Eterno es un pacto con él. ¿Sí? Simplemente por eso, por Rájem del Eterno. ¿Sí tiene Levítico 20, 10, amados? A ver, aj. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. A ver, todos, homen. Ahora, ciertamente hizo un pacto el Eterno, pero el Eterno no abole su Torá, no abole su Torá. Entonces, pongan esto. Uno, el pacto que hizo Yahweh. Pero miren las consecuencias para sus hijos. Uno, el pacto que hizo Yahweh, nuestro fin, con David. ¿Sí? dos, David se arrepintió. David se arrepintió. Ahora, pongan ahí como un, como Salmo 51. ¿Se acuerdan del Salmo 51? Entonces, es un arrepentimiento tremendo el que tiene David. Ahora, las consecuencias, anótenlo amados, del pecado, tanto de homicidio como de adulterio, siguieron. Pero recuerden, la cuestión es que el Eterno hizo un pacto. Las consecuencias del pecado siguieron. Entonces, vamos a leer este capítulo 12 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. En primer lugar, muere el niño. O sea, el niño que concibieron muere. Después, se vuelve a embarazar, ¿sabe? Y ya nace Salomón. ¿Sí? A ver, pero vamos a ver. Segunda de Samuel, 12. Amen. Yahweh envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Yahweh, que el que tan liso es digno de muerte. Entonces ahí tienes en tus apuntes que el rey percibió el pecado como secuestro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto hay acá? Por eso se va anotando para que le entiendamos todo. ¿Sí? Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué cita es? ¿La tienes anotada? 22.1 de Shemot. ¿Sí? Creo que estás pensando en los regalos de... ¿Qué te pasa, hombre? ¿Sí o no? ¿Qué anotaste? Shemot 21.16, ¿no? Y después Shemot, ¿qué? Aleluya. ¿Sí? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, el ojim de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Yahweh haciéndolo malo delante de sus ojos? A Uriah se te horiste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Seteo para que fuese tu mujer. Anota ese jamás para que a ti también no se te ocurra jamás pecar. Ni a ti ni a mí. Jamás se aparte el mal. Ahora, tenemos que entender esto, amados Ajín, para que no no haya pavor. Si tú pecaste antes de conocer la Torah es otra cosa. Hiciste Teshuvah y el Eterno ya te perdonó. Pero si uno conoce Torah y peca y peca, entonces, las consecuencias son catastróficas. Si se entiende, porque Mashiach, nueva criatura, somos, y en Yahshua Mashiach las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus Aleluya. Pero otra cosa es conocer Torah y pecar, porque entonces son catástrofes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por lo cual, dice el verso 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Tremendo. Fue una sentencia horrible. Pero así, o sea, justa pues. Once. Así ha dicho Yahweh, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. ¿Y qué cita anotaste? Segunda de Samuel, capítulo 16, verso, Aleluya. ¿Ves cómo va? Por eso les voy dando una adelantadita. Sigue, por favor. Porque tú lo hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, a ver, si la persona no se arrepiente a tiempo, el eterno avergüenza. Lo he ministrado, mira, Yahshua Mashiach dice que tendremos la recompensa en público, recompensa, pues si nos arrepentimos, él, la recompensa en público, pero para el pecador es igual, la recompensa es en público. Administraba yo que cuando se abre la tierra y traga a Coraj, a Coré y todos sus familiares y todo su séquito, lo hizo en público, o sea, que no tragó a Coré allá en un cerro donde nadie lo viera, no, él avergüenza, bendito es el nombre de Yahweh, él es justo, entonces más nos vale a todos mantenernos en Kedusha, si alguien aquí o allá está en pecado, el eterno lo destapará a tiempo, a su tiempo él lo destapa, entonces más nos vale a todos hacerte Shuba genuino y no pecar, mantenernos en santidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hombre, recuerden lo que dice el Salmo 50, porque estas cosas hiciste y yo he callado y pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y pondré esas cosas delante de tus ojos, ¿sí recuerdan? O sea, que si la persona no se arrepiente el eterno saca todo a la luz, bendito es el abacados, él es justo, sigue, entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh y Natán dijo a David, también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás, miren, es Yahweh el que remitió el pecado, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Sí, porque, ¿en dónde está que por el pecado de homicidio o de adulterio tenía que morir? A ver, busquen la cita, ya les di la cita, ¿dónde está? Éxodo, ¿qué? 21, 12 y homen, sigue, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, y Natán se volvió a su casa y Yahweh hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente, entonces David rogó a Elohim por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto mas David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto ahora perdón ahora en el verso 18 y al séptimo día Shabbat o sea fue doble dolor porque el Shabbat es una delicia si cuando diga el séptimo día generalmente recuerdas bueno no quiero desviarme del tema porque nos vamos a tardar más pero pero es así y al séptimo día murió el niño se refiere a Shabbat el Shabbat es un gozo pero aquí el eterno quiso aún que David sintiera más dolor para que siguiera el arrepentimiento genuino sigue entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos ¿qué es esto que has hecho? por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan y él respondió viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo ¿quién sabe si el ojim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? más ahora que ha muerto ¿para qué de ayunar? ¿podré yo hacerle volver? yo voy a él más él no volverá a mí el rey David por eso me dice que era profeta fue músico lógico rey era un ungido del eterno entonces la pregunta que me han hecho varios si el niño fue salvo o no si el niño fue salvo por la rajem del eterno bendito es él sigue y consolo David a Betzabé su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón al cual amó Yahweh y envió un mensaje por medio de Natán profeta así llamó su nombre Gedidías a causa de Yahweh Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real entonces envió Joab mensajeros a David diciendo yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro hasta ahí nada más 34 kilos pesaba la corona anoten eso ¿se imaginan? 34 kilos y tenía piedras y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de Dawid y sacó muy grande botín de la ciudad sigue sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras con trillos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Yerushalayim bueno vamos al capítulo 13 vamos a anotar listos amén ahora anoten esto en segunda de Samuel capítulo 12 verso 10 está la profecía anótenlo así Amado Zagin por favor en segunda de Samuel capítulo 12 verso 10 está la profecía ahora vamos a leer para recordar segunda de Samuel capítulo 12 verso 10 Amén por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer ahora vamos por favor a Debarín a Deuteronomio vamos para Deuteronomio 22 vamos para allá 22 verso 13 al 21 Deuteronomio 22 verso 13 anótenlo por favor al 21 aquí habla de la pérdida de la virginidad anótenlo por favor de la pérdida de la virginidad Deuteronomio Debarín 22 verso 13 al 21 ahora fíjense muy bien como la profecía va más allá de las propias concubinas de David que serían tomadas sus mujeres si una de sus mujeres era su propia hija y fue violada por uno de sus hijos o sea la profecía no va más allá va más allá de extraños etcétera no sino en su propia casa por favor agentes de Deuteronomio 22 verso 13 en adelante omen cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la halle virgen entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta en pocas palabras y hasta hace no poco tiempo pero cuando habían recién casados entonces mucha gente acompañaba del banquete hacia el aposento donde iban a pasar su primera noche y después ya sacaban la sábana con una mancha de sangre eso indicaba que ya había perdido la virginidad siga y dirá el padre de la joven a los ancianos yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán ahora hago un paréntesis en algunos pueblecitos de acá de México todavía por los años 1930 hasta 1940 se hacía así esa gente era judía sí es decir que acompañaban aunque ya hubieran sido casados por la religión etcétera de Babilonia etcétera pero no habían perdido ciertas cosas y entonces acompañaban a los novios y se esperaban ahí hasta que ya se consumara el matrimonio y entonces se enseñaban la sábana desde un balcón y ya todo el mundo empezaba a aplaudir y ya se retiraban eran israelitas judíos aleluya sigue entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en cien piezas de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre así quitarás el mal de en medio de ti esa es la Torah esa es la Torah bendito es el Abacadosh ahora vamos a Levítico a Baikra y recuerdan el pecado de los cananitas si Levítico 18 Baikra 18 el Levítico no lo vamos a leer todo el capítulo pero todo el capítulo 18 habla no descubrirás la desnudez de tu pariente próximo si si entonces a ver el verso 5 de Levítico 18 por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo ya todos amen el verso 6 ningún varón se llegue a la pariente próxima alguna para descubrir su desnudez yo ya voy todos el 6 amen vamos a Levítico anótenlo por favor capítulo 20 verso 17 todo esto ya está grabado ya está filmado ya está repasado inclusive Levítico 20 verso 17 cuando lo tengan me dicen un amen aleluya amen si alguno tomara a su hermana hija de su padre o hija de su madre y viera su desnudez y ella viera la suya es cosa execrable por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo descubrió la desnudez de su hermana su pecado llevará todos amen todos estos pecados todo pecado es abominable todo 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 bueno ahora vamos a Deuteronomio otra vez Deuteronomio 22 25 del verso 25 al 29 entonces ya leímos ciertas partes ahora vamos hacia hacia el 20 es Deuteronomio 22 verso 25 al 29 cuando lo tengan me dicen un amen si amen mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzar aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella mas a la joven no le harás nada no hay en ella culpa de muerte pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida así es en este caso ese es el caso del que vamos a hablar ahorita en el capítulo de 13 de segunda de Samuel sigue porque el halló en el campo dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló no la podrá despedir en todos sus días no la podrá despedir en todos sus días 30 ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre todos el 30 homen ahora anoten en sus apuntes amados ajín bendito es el abacados el hijo de david amnom humilló a una virgen ahora pongan como punto de aparte no la amaba punto de aparte pasaron dos años para la venganza del otro hermano cual era el otro hermano Absalom si cuantos años pasaron ahora vamos a ver acá bendito es el abacados bendito eres Yahshua Mashiach vamos a ver el ship 38 permítanme ponerles este ejemplo el ship 38 verso 12 hay cosas increíbles por así decirlo tienen el ship 38 verso 12 y 13 homen pasaron muchos días y murió la hija de Sua mujer de Judá después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnab él y su amigo Ira el adulamita y fue dado aviso a Tamar diciendo he aquí tu suegro sube a Timnab a trasquilar sus ovejas entonces recuerden que que en realidad Judá debía haber dado a su tercer hijo a Tamar pero no fue así entonces Tamar es un ejemplo un poquito burdo lo que estoy poniendo pero me estoy refiriendo al tiempo al tiempo así que si pasaron dos años para que hiciera justicia en el caso por el pecado de Amnom en el caso de Tamar esperó esperó no le dio a su hijo ¿a qué hijo le debía de dar? ¿lo tienen ahí? ¿en Breship? ¿a quién? así es ahora vamos a segunda de Samuel amados a Him capítulo 13 y vamos a leer nada más hasta el verso 10 nada más hasta ahí Amén Aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Amnom hijo de David y estaba Amnom angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Amnom que sería difícil hacerle cosa alguna recuerden que era lujuria ¿eh? ¿si lo anotaron? ¿si se los dicté? no entonces no la amaba lo que tenía Amnom era lujuria no era amor lógico no era amor era lujuria es muy diferente totalmente diferente vamos al 3 Amén y Amnom y Amnom tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David y Jonadab era hombre muy astuto y este le dijo hijo de rey ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿no me lo descubrirás a mí? y Amnom le respondió yo amo a Tamar la hermana de Absalón mi hermano y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte dile te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano se acostó pues Amnom y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnom al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ajuelas para que coma yo de su mano y David envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Amnom tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Amnom el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo ajuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y las sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo a Amnom echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí entonces Amnom dijo a Tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando Tamar las ajuelas que había preparado las llevó a su hermano Amnom a la alcoba bueno hasta aquí vamos a dejar el estudio de de segunda de Samuel si le te lo permite en ocho días en miércoles que va a coincidir con el fin de año romano por lo tanto tengan tengan cuidado en las carreteras y demás hay mucha gente ebria reprendamos todo eso en el nombre bendito de Yahshuco Mashiach y si el Eterno lo permite nos vemos este próximo Shabbat este próximo Shabbat vamos a empezar con las cartas de Shaul y primeramente el Eterno les compartiré la parasha de la semana que el Eterno les bendiga y les guarde llamado Sahin todo acabá al Eterno por haberse conectado nos vemos entonces Shalom le he trao el Eterno el Eterno